Hola, hola, un saludo muy especial hoy en una nueva apuesta, en un nuevo espacio que Telemedellín Sports le abre a las mujeres y quisimos hacer un homenaje muy especial y darle lo que se merece a las chicas del Club Revolution luego del título histórico que han logrado en el Mundial a nivel de clubes, hacerles ese reconocimiento, por eso hoy tenemos una invitada muy especial, pero primero le damos la bienvenida a nuestra compañera de Telemedellín, Juliana Ospina. Aleja, pues me encanta de estarlos acompañando en este espacio, como ellas lo ven, es una forma amena, divertida, pero también con conocimiento a través de nuestros invitados de diferentes deportes, de diferentes modalidades y por supuesto queremos que ustedes también participen porque obviamente lo vamos a ver a nuestra manera, así que invitadísimos todos porque todas las opiniones caben y pues como decías ahorita, Aleja, qué bueno hacer ese reconocimiento en un deporte como el último y que en los últimos tiempos ha tomado mucha fuerza en nuestro país y pues que obviamente acabemos de quedar campeonas en un torneo internacional con participación de más de 40 clubes y que nos hayamos coronado campeonas, pues vale la pena empezar nuestro primer programa con ellas y como lo decías, tenemos a Ana María Rojas, nuestra invitada de hoy. Ana, bienvenida a como ellas lo ven y felicitaciones por ese campeonato que acaban de ganar. Muchísimas gracias y muchas gracias por ese reconocimiento, de verdad que valoro muchísimo esa exaltación a lo que hacemos porque realmente es histórico, es histórico lo que hemos logrado. Ana María es integrante del Club Revolution de Ultimate, tal vez el club más antiguo y con más historia aquí en la ciudad de Medellín. Es un proceso que inició desde las escuelas populares del deporte y después de que más de 10, 15 años, diría yo, da sus frutos. Habían estado muy cerca del podio, estuvieron en el anterior mundial de clubes, en la tercera casilla que se desarrolló en Italia y ahora logran el título, estar en lo más alto del podio. Hablemos de esta experiencia, de lo que significa de este hecho tan histórico para el último y no solamente paisa, sino del país. Sí, bueno, realmente para nosotros es el fruto de un proceso largo, o sea, el club nació en 2004 y desde que nació siempre la visión del entrenador, que fue el que le fundó, era crear un equipo de mujeres que fuera campeón mundial. O sea, en ese momento todo el mundo pensaba, bueno, este está loco, era una meta demasiado alta quizá para ese momento cuando todo el mundo que jugaba Ultimate era más bien como hippie, lanzar frisbee en el parque, etc. Pero él desde el principio pensaba en el Ultimate competitivo, profesional y sobre todo en la categoría de mujeres. Estamos hablando de Mauricio Mur, que fue el loco, el que se metió, el que le creyó hasta a esta apuesta. Esto empezó siendo una nueva tendencia deportiva, del índice, de las escuelas. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo conociste el Ultimate? Pues yo lo conocí en el colegio, pues yo estudié en el Colegio Jesús María aquí de Medellín y en el año 2005 la Universidad de Afit hizo un programa de llevar a sus deportistas de la universidad a enseñar a niños de colegios, a diferentes colegios de la ciudad de Medellín e hizo un torneo colegial ese mismo año. Entonces yo aprendí a jugar Ultimate, no, pues como un mes. O sea, me explicaron, mira, ese deporte existe, se juega así y ven y juguemos ese torneo. Y me encantó. Pues yo jugaba a los manos, nosotros fuimos realmente de equipo a los manos que nos pusieron a jugar con un frisbee. Aleja, pero espera, ¿usted ha jugado frisbee? Digo Ultimate. No, yo he lanzado el disco, pero nunca, nunca como tal he estado en la cancha. Bueno, pero entonces, había visto como tres características del Ultimate. Se juega con frisbee, la cancha es parecida a una cancha. Frisbee, frisbee o disco volador, ¿cómo más se le llama? Se le dice frisbee. Sí, platillo, disco volador, frisbee. Bueno, que se juega en cancha parecida a la de fútbol, con reglas similares a las del baloncesto. Otras características del Ultimate, Diana, también para que quienes nunca han tenido la posibilidad de ver esta modalidad, también podamos entender un poquito cómo se juega. Sí, también lo relaciono un poco con el fútbol americano. El fútbol americano tiene esa característica de tener líneas ofensivas, líneas defensivas, anotar recibiendo el disco en la zona contraria al gol. O sea, si tú recibes el disco en esa zona de gol, se considera un gol. Es como una anotación en el fútbol americano. Sí, no se puede… Y lo más importante, el espíritu limpio, que no tiene jueces, no hay árbitros. Sí, eso yo creería que en realidad es único a este deporte. No conozco otro deporte que tenga esa característica del espíritu de juego. Y es que, siendo un deporte en equipo, no tenemos árbitro y es auto… Bueno, sí tenemos, es auto-arbitrado. Los árbitros son los mismos deportistas. Entonces, se trata de que, por medio del diálogo, tú llegas a un acuerdo con el rival. Entonces, yo noto que me hacen falta. Yo te puedo… Ey, falta. Y tú dialogas y llegas a un acuerdo. Hay como mecanismos de resolución de conflictos que ya están estipulados en un reglamento. Y todos los jugadores tienen que velar porque eso se cumpla. Oiga, pero eso ahí se está complejo. Porque para lo que puede haber sido una falta considerada, que yo diga así fue, el otro no lo puede considerar así. Pero digamos que si hay un reglamento, así no vaya un árbitro. Si tienen ustedes, pues, como algo en lo que ustedes rigen, lo que van a considerar una falta. Sí, es correcto. Hay un reglamento que considera todo ese tipo de situaciones, incluso en situaciones en las que no vamos a estar de acuerdo nunca. Y entonces hay formas de resolver eso. Bueno, se devuelve la jugada al jugador anterior, situaciones así. Y lo más curioso es que siempre que se acaba un partido, hay una calificación de espíritu de juego. Entonces, tú calificas el espíritu de juego del rival. Calificas qué tanto conoce el reglamento, cómo es en faltas y contacto físico. Somos un deporte de no contacto. Entonces, tú calificas si ellos respetaron eso, si tienen buena comunicación. Pues, varios ítems ahí. ¿Es muy difícil que en un partido de Ultimate haya roces, exista roces, sangre, golpes, codazos? Bueno, no intencionalmente. O sea, de hecho, esa filosofía del espíritu de juego va transformando a los deportistas, transforma a los equipos de tal forma que esas cosas, si suceden intencionalmente, son muy mal vistas. O sea, el mismo deporte va regulando a las personas y los comportamientos de las personas. Y una persona que de pronto sea conflictiva, una persona que de pronto sea agresiva, es una persona que en el deporte como que no cuadra. O sea, o se acomoda el deporte o se filtra. O sea, por alguna de las dos vías, la persona tiene que encajar en el espíritu de juego. O sea, continuemos hablando de ese proceso que nos venías contando, cómo conociste el Ultimate, cómo fuiste ahora el Ultimate. Un proceso que inició en el 2004 con el loco, yo no sé cómo llamar a Mauricio Murqué. Es el papá del Ultimate acá en Medellín, le apostó, le creyó y ahora tiene este resultado con su equipo siendo campeón mundial. O sea, entre 40 clubes, los mejores de todo el mundo y el de Medellín fue el que se subió a lo más alto del podio. Ha sido muy importante Mauricio Murqué en este proceso, acompañándolas, llevándolas, guiándolas, pero sobre todo abriéndole puertas para que ustedes se fuguen en el exterior y haciéndose conocer, porque Revolución ya suena y figura en el exterior. Sí, pues yo pienso que ha sido fundamental su direccionamiento, también su valentía y su apuesta por que el deporte llegue a este nivel y sobre todo pienso que ha sido fundamental que él nos convenciera de que es posible. O sea, yo creo que sin esa determinación que él tiene de que podemos llegar a esas instancias, de que podemos ser campeones mundiales, de que podemos aspirar a un Ultimate profesional femenino, tal vez ninguno de nosotros nos hubiéramos montado en esa película, pero yo llevo en Revolución desde el 2009 y desde ese entonces yo confío plenamente en ese sueño, en esas metas que él nos plantea y somos un grupo de mujeres que le hemos creído todo ese tiempo. Entonces también eso es parte del éxito de la victoria, que ese grupo de mujeres nos hemos mantenido todos estos años con esa convicción de que es posible y bueno, hasta que finalmente este año sí obtuvimos ese resultado. Bueno y obviamente ahí estamos viendo Aleja también y Ana, imágenes de lo que es este deporte, pero también de ese torneo que ustedes vivieron, el torneo de clubes, ¿cierto? El Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes, que es básicamente que varios equipos del mundo son convocados. ¿Cuántos cupos Ana tiene cada país para ir y participar en el certamen? Bueno, los cupos por país varían dependiendo de ciertas características. O sea, la Federación Mundial asigna mínimo un cupo por cada país que pertenece a la federación, ¿cierto? Y luego va asignando según la representación que ese país haya tenido en los mundiales anteriores. Entonces nosotros en categoría femenina teníamos tres cupos. Por ejemplo, Colombia llevó tres equipos, llevó al primero, segundo y tercero clasificados en el torneo nacional anterior. Y allá jugaban como unos clasificatorios hasta que llegaran a ir quedando hasta que se enfrentaran los equipos en la final. Entonces el sistema de juego era, pues son los 40 equipos divididos en ocho grupos, ¿cierto? Exacto. Esos ocho grupos repartidos así según la clasificatoria que todos los equipos tenían en el mundial. Entonces nosotros, por ejemplo, éramos cabeza del grupo que teníamos y jugábamos todos contra todos. Desde todos contra todos pasan los mejores, los mejores dos y los, digamos, peores dos pasan como a otra ronda. O sea, eso se hace como unos nuevos pools. Y ahí ya se empieza a avanzar en lo que llaman como los precuartos, los cuartos semis y final, ¿cierto? En una primera fase todavía es posible como perdemos algunos partidos, seguimos avanzando, pero después de cuartos y eso ya cada partido que tú pierdes es un partido que te deja por fuera. Nosotros, por ejemplo, llegamos invictas a la final. Nosotros jugamos. No perdieron ningún partido. No perdimos ningún partido. Ganamos todos los partidos que tuvimos en el torneo. Pero sí estaba bueno el nivel con quienes se enfrentaron antes de llegar a la final. O sea, habían buenos equipos con quienes se fueron tropezando ahí en el camino. Sí, claro. O sea, en la medida que el torneo va avanzando de base, empiezas a encontrarte rivales muy buenos. Nosotros jugamos contra equipos de Japón, equipos de Australia, de Estados Unidos. Y bueno, yo no sé, tal vez es como que veníamos alineadas, ya teníamos la experiencia previa de haber enfrentado equipos así. Y ya esta vez teníamos esa convicción de que esta vez sí era. Y sobre todo, Aleja, porque veíamos ahorita las imágenes y empiezan a pensar en la contextura de las jugadoras de otros países, ¿cierto? La final fue contra un equipo de Estados Unidos. Entonces, imagina uno que son mujeres muy altas, porque digamos la aficionomía de la gente de Estados Unidos es grande, acuerpada. Entonces, creería uno que entra en desventaja por enfrentarse a jugadoras así, pero ¿cuál viene uno pensando que puede ser el desequilibrio ahí cuando uno enfrenta a otras jugadoras? Porque, no sé, entre más alta mejor o entre menos estatura más agilidad. Bueno, quizá es una de las cosas que yo más le he aprendido a Mauricio, y es que nosotros, más que enfocarnos en qué es lo que el otro tiene más fuerte o cuál es la habilidad del otro, nosotros nos enfocamos mucho en qué es lo que a nosotros nos hace más fuertes y qué es eso que tendremos que corregir para entonces salir victoriosos de un partido. Entonces, nosotros, pues si bien esos equipos tienen jugadores muy altos, que en última es una ventaja competitiva que puede generar desequilibrio, nosotros somos muy rápidas, como en el fútbol también, yo creo que la gente lo entiende más fácil con el fútbol, el toque-toque, el pase rápido, pase y corre, eso es lo que nosotros aprovechamos más de nuestro juego y en el mundo somos reconocidos por eso. O sea, el pase-corre, eso es imparable. Muchos equipos muy buenos se ven, casi que no saben qué hacer con nosotros, no saben cómo defendernos, intentan cambiar la defensa y no logran adaptarse. Y les pasa todo el partido y cuando se acaba, no, no supieron qué les pasó. Pero eso pasa también porque ustedes llevan mucho tiempo, muchos años jugando juntas. También. Digamos que ya conocen los movimientos de memoria. También hace parte de eso. O sea, esa química que se genera entre las jugadoras es algo que solo se puede lograr con esa experiencia y ese compartir juntas todos estos años. ¿Qué imagen se queda en el Mundial de Clubes del Club Revolution? ¿Qué piensan de Revolution allá? ¿Cómo las quedaron viendo ustedes? Pues yo creo que Revolution ahorita es un gran referente en el mundo. O sea, pienso, sin temor a equivocarme, que todas las personas en ese torneo tenían la esperanza que nosotros ganáramos porque éramos ese equipo de un país que no ha sido potencia histórica en el deporte, que la gente… El apoyo. Exacto. Y que la gente disfruta ver jugar porque es un juego muy diferente al de los otros, muy rápido, muy entretenido, muy divertido. Pero también una cosa muy importante y es el espíritu de juego que nosotros mostramos en ese torneo. O sea, normalmente en el Mundial también… Bueno, yo les decía, eso se califica y tú puedes ir viendo los resultados día a día cómo va tu puntaje, digamos, de espíritu de juego. Y no es común que los equipos que lleguen a la final, que lleguen hasta las instancias más avanzadas, queden como muy alto en el ranqueo de puntaje, pues porque los partidos se empiezan a poner más complicados. Pero nosotros quedamos súper bien. O sea, en realidad quedamos como de quintas en espíritu de juego entre los 40. Y los equipos que estaban por encima son equipos más bien nuevos, equipos que van al Mundial para ganar experiencia y se entiende que tengan buen espíritu porque, pues, digamos, los partidos son más disfrutables, más como de un poquito más fiesteros, más de recocha. Entonces, lo que nosotros hicimos realmente es de admirar. Que una buena imagen de nosotros los colombianos, que somos queridos, buena gente, no todo es malo. Siempre, siempre. Sí, sí, sí. Realmente en los torneos la gente le encanta encontrarse con nosotros, disfruta mucho compartir con nosotros y hasta, por ejemplo, en las fiestas. Nosotros nos encargamos de hacer nuestra propia fiesta de celebración al final del torneo. Invitamos a todo el mundo y todo el mundo quería estar con nosotros celebrando. Entonces, no es solo el juego, sino también eso que haces en el día a día, o sea, fuera de los partidos. También eso habla muy bien del equipo y del país. Aquí, a propósito de este programa, este espacio que hemos abierto para las mujeres, para las damas, aparte de hablar de lo deportivo, también queremos conocer lo que hay detrás de los deportistas. Ahorita, antes de iniciar el programa, hablamos cómo se comunicaban, el idioma, lo de las fiestas, las reuniones. Quieren compartir con ustedes, como disfrutar de esa alegría que transmitimos nosotros los colombianos. ¿Qué tal esa experiencia fuera de las canchas, comunicarse el idioma? Bueno, pues es bastante curioso porque no todas en el equipo hablamos inglés fluidamente. Pues yo, particularmente, yo soy la capitana de espíritu de juego, ¿cierto?, y me tengo que entender muy bien con los otros equipos. Afortunadamente manejo el idioma, pero sé que hay compañeros de mi equipo que no lo manejan tan bien. Pero sí hemos visto que gracias a los torneos y gracias a los viajes y todo esto, cada vez más las chicas del equipo se exigen aprender y mejorar en el nivel. Entonces, ahorita ya comunicarnos es cada vez más fácil, ¿cierto?, y con los otros equipos. Tal vez el que era como más complicado de Japón, porque es que Japón también no la tienen más al revés. Entonces, tienen que tener a alguien que hable inglés y haga las traducciones. Pero realmente la gente se hace entender. O sea, cuando quieren conectar con uno, quieren ir a hablar con alguien del equipo, quieren buscar a las del equipo que son como las… nosotros somos unas superestrellas y quieren siempre hablar con ellas, la gente encuentra las formas, encuentra un traductor, alguien que le ayude. Pero eso no me parece también curioso y aleja porque entonces, si uno está en el juego y está enfrentándose a un equipo que no maneja el idioma de uno, digamos en eso que ahorita nos contabas que no hay árbitro y ustedes mismos son como los mediadores para hablar de las jugadas, ¿crees que eso le quita como ritmo al partido, al juego? Porque, digamos, mientras que llegan a un acuerdo, mientras que traducen y demás, ¿o crees que igual eso hace parte del espectáculo y que hace que la gente se conecte? Pues porque igual, yo no sé, los otros… no sé si entre equipos ustedes son cuadrando ahí las jugadas y uno con ganas de saber qué están diciendo los otros equipos para saber también cómo contrarresta. Sí, pues no, pasa… todo eso que mencionas sucede… a veces se pone un poquito más lento el juego. Cuando tú quieres llegar a un acuerdo con alguien de Japón, entonces a veces, bueno, que venga el traductor de un lado, que venga el traductor del otro lado para llegar a un acuerdo, pero se intenta que ese acuerdo sea lo más rápido posible. O sea, y también hay unas señas, ¿cierto? Hemos aprendido… también en la parte del reglamento hay unas señas que indican qué es lo que está pasando, si es una falta, si fue que de pronto caminó con el frisbee, no se puede caminar con el disco, así como en fútbol americano, correr con el no. Entonces hay como ciertos llamados que te indican, ah, está pasando esto, ah, se pasó el tiempo que tenía para lanzar. Entonces las señales ayudan, pero también se entiende que dependiendo del rival y eso, el juego puede tornarse un poquito más lento en esas situaciones de comunicación, pero yo creo que ya también la experiencia nos ha enseñado cómo hacerlo de una manera más ágil y más fluida. Este año tal vez ha sido el más histórico, el más redondo en materia de resultados. No sé si tuviste la oportunidad de estar en los Juegos Mundiales, también fue histórico lo que hicieron en los Juegos Mundiales recientemente. Sí, pues yo tuve la fortuna de acompañar la delegación, o sea, yo no jugué, pero sí estuve ahí al pie del cañón, como dicen, estuve con la delegación, estuve apoyando el equipo y Colombia de verdad que cada vez es más potencia en esas instancias, quedamos de terceros, ¿cierto? Ahí como que la expectativa era ganar el oro. Pero una medalla de bronce histórica. También, o sea, realmente, o sea, todos los equipos que van a Juegos Mundiales son equipos con un altísimo nivel, un altísimo nivel y nos encontramos en semifinales contra Estados Unidos, que era… Nuevamente. Sí, pienso yo como la final anticipada. Todo el mundo esperaba que la final fuese Estados Unidos contra Colombia, pues era la revancha de los World Games anteriores. Y fue un momento que estaba tan parejo, o sea, como cualquiera de los dos equipos podía ganar, tuvimos la convicción hasta el final, pero no se pudo, ¿cierto? Pero lo que sí sé es que ese equipo de Colombia hizo una representación excelente, una representación increíble y, como siempre, el espíritu de juego en alto. Todos estos resultados son gracias y hacen parte del proceso que ustedes llevan de tanto tiempo trabajando juntas, jugando juntas, el apoyo de Mauricio Moore, que él es el que la salió, él es el papá de ustedes en el Ultimate. Pero haber tenido la oportunidad de incursionar en la Liga Americana, inclusive en la pantalla de Telemedellín Sports, transmitimos y vimos algunos partidos de la Liga Americana. Tener esas puertas abiertas, pues es que no todos los deportistas aquí en Colombia se dan el lujo de poder competir y de foguearse en el exterior. Y digamos que tener la puerta abierta de Estados Unidos les da de pronto la posibilidad de medir el nivel deportivo de ustedes. Sí, es correcto. Yo creo que también eso es una jugada muy estratégica que Mauricio se propuso y es que nosotros compitiéramos a ese nivel profesional, que siendo un equipo, el único equipo de Colombia que participó en esa Liga de Estados Unidos, fuéramos allá y demostráramos el nivel que tenemos y fuimos y ganamos. Eso genera una marca en el mundo, genera una marca que la gente dice quiénes son estas y entonces nos tienen un respeto, empezamos a generar una imagen de referentes a nivel mundial y entonces eso también hace como un impulso mundial de es que ellas son muy buenas y nos respetan a un nivel que de pronto si no vamos a esas competencias, de pronto si no nos ven tanto, pues la gente no nos tendría como en ese nivel de recordación, ¿cierto? A ver, digamos que Mauricio, Mauricio Mur, que es el entrenador del Club Revolución, ha sido el encargado de tocar y de abrir estas puertas, pero a la hora de ustedes viajar a participar, a foguearse, ya eso corre por cuenta de ustedes, o sea, él hace y les arma todo el paquete, buscan el vuelo más económico, tratan de estar todas reunidas en una casa en un Airbnb, pero ya ahí también llega el esfuerzo económico de ustedes y de sus familias. Pues sí, realmente nosotros tenemos, no sé cómo nombrarlo, como una especie de comité ejecutivo, lo llamamos ReboPro, pues sí, en ReboPro estamos solo algunas jugadoras del club que decidimos meter la ficha pues así como a nivel gran proyecto de vida casi y entonces somos quienes gestionamos todo ese tema logístico, operativo, patrocinadores ahorita, o sea, cada vez más queremos que el esfuerzo no sea tanto de las deportistas o de las familias, sino de patrocinios y empresas que nos apoyen y pues otros recursos que nos ayuden a seguir participando en estos torneos y que ya las deportistas cada vez más se enfoquen solo en jugar, solo en competir y en esa parte y no tanto como en esa labor que a veces es un poco desgastante de conseguir los recursos. Pero entonces, ojo que eso sea un llamado de atención para que nuestros jugadores, como siempre lo decimos, pues no tenga que estar haciendo este esfuerzo de pensar en otras cosas que no sea lo deportivo y pues qué importante también, Ana, pensar que recuerdo que tuvimos un torneo primavera donde pudimos ver lo mejor del Ultimate también, pero en ese fogueo que ustedes viven durante todo el año también torneos que ya hayan establecidos, competencias que hayan a nivel de la ciudad o también a nivel de país para que ustedes puedan foguearse y otras personas pues como empresarios, como entidades y demás las puedan ver también y saber que necesitamos en una disciplina como el Ultimate de apoyo y de personas que quieran pues obviamente estar ahí con nuestras jugadoras para ayudarlas. Sí, 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 es correcto. O sea, este año por ejemplo fue increíble, tuvimos, no sé, este año llevamos ya como cinco torneos y todavía nos ha acabado, todavía nos faltan los nacionales, o sea, también se nota el crecimiento de la escena deportiva, cada vez hay más oportunidades de que nosotros estemos en la escena, también oportunidades para empresas que quieran apoyarnos y poner su marca allí en esos torneos. Nosotros somos organizadores de ese torneo que mencionas, el torneo de terna primavera, cada año lo hacemos en abril y este torneo no para de crecer, incluso tal vez este año era el más retador porque era el del retorno de pandemia, era como el volver otra vez a convocar esos equipos, convocar esos equipos de afuera porque traemos equipos internacionales de Estados Unidos, de Canadá, de todas partes y nosotros pues nos apersonamos de organizaciones de torneo y también es una muy buena plataforma para quienes quieran conocernos y conocer el deporte que nos apoyen allí. Hoy iniciamos un nuevo espacio, como ellas lo ven, queríamos hacerle un homenaje, un reconocimiento a las chicas, a las integrantes del Club Revolution, nos acompañó Ana María Rojas, a quien felicitamos, nos sentimos orgullosas de la labor que ustedes hacen de dejar el nombre no solamente de Medellín, sino del país en lo más alto, después de los World Games, después del título mundial. Gracias por aceptar esta invitación, felicitaciones y le extiende por supuesto el reconocimiento a todo el Club Revolution. Aleja, la medalla la había mostradito y no la vamos a mostrar, ¿qué se hizo? Con eso tenemos que terminar este programa, mostrando la medalla que nos coronó campeonas. Ana, muy orgullosas de verdad, saludos a todas las muchachas, que esto pueda seguir, que haya mucho más apoyo para el último y si usted también está acá en Medellín, anímese y un fin de semana. Y si no está en Medellín, también las puede apoyar. No, también, pero lo que me refiero es que parte de ese apoyo es ir y verlas jugar y aprender más de esta disciplina. Así que Ana, danos también redes sociales donde podamos estar muy conectadas con ustedes y podamos ver, por supuesto, esa programación que ustedes tienen de todos esos torneos que nos estabas contando que hay durante todo el año. Claro que sí, en redes sociales nos pueden encontrar en Revolución Ultimate, en Instagram, Club Deportivo Revolución en Facebook. Entrenamos todos los miércoles y viernes en la nueva partida de Belén para todas las niñas que quieran empezar. Siempre somos un equipo, si bien el más competitivo que tiene Colombia, también el más abierto. Cualquier persona o niña que quiera empezar este deporte, hombres también, tenemos categoría masculina. Están súper bienvenidos. ¿Aleja última y OK? Lo va a pensar a Juliana, Ana María. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Como ellas lo ven, aquí en Telemedellín Sports se ven todos los deportes. Un saludo especial. ¡Gracias!